En vigencia tras su promulgación, en septiembre, está la ley que obliga al grabado de la patente en los espejos retrovisores de vehículos, medida preventiva del robo de móviles. Pero hay dudas entre los usuarios que despeja carabineros lineares para vehículos nuevos es exigible desde enero de 2024, para usados desde septiembre del próximo año. La verdad es que aún faltan dictar algunos reglamentos respecto a esta medida. La gente que no se apresura respecto a esto, ya que en esos reglamentos que están pendientes se va a señalar el tamaño de la letra, la fuente de la letra, el lugar donde tienen que ser puestos específicamente estas marcas. Entonces hasta que no tengamos esa reglamentación, la gente lo puede hacer como medida de seguridad personal, pero aún no es exigido por parte de la ley. Es decir, por el momento no tema aún eventuales multas y sanciones, si no ha logrado realizar el marcado, porque la ley promulgada además requiere de un reglamento en construcción. Son otras entidades competentes respecto a todo lo que tenga que ver con movilización, tránsito y aquellos lo hacen. Nosotros estamos en espera de eso, cuando salga esa norma, recién va a ser fiscalizable por parte de carabineros de Chile. Y a considerar algo muy importante, los grabados deberán hacerse en espejos y vidrios, y la ley sanciona la conducción con placa patente oculta y luces no autorizadas. El vestuario de la temporada primavera-verano, con gran variedad de estilos y colores, está en Germany. También ropa deportiva, zapatos, accesorios, perfumes, todo está en Germany, pensado para toda la familia. En Germany, cosas de Germany, Germany Niños y Germany Hogar, la mejor atención siempre.